Seguramente usted disfruta mucho una buena comida, una buena bebida y hay una invitación para que acuda a la Feria Gastronómica Internacional que ya es este próximo domingo. Nos acompaña esta mañana, Heike von der Heide, consul de Alemania. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días y también el ingeniero Juan Santos Sánchez Navarro de esta Feria Gastronómica Internacional. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya de mucha tradición este festival, esta feria, ¿cuarenta años ya participando? Pues Mayra, te platico que yo me acuerdo desde chiquita, asistía a la feria, entonces, bueno, no voy a divulgar ahorita mi edad, ¿verdad? Pero imagínate, esta es la decimosexta edición, oficialmente hablando, pero vamos, yo me acuerdo de mis primeros años aquí en Guadalajara, que yo asistí a esta feria, que yo asistí a esta feria, y traigo unos recuerdos gratísimos y maravillosos por asistir a esta feria. Siempre Alemania presente, todas las ediciones. Alemania siempre presente. Así es. En esta edición, ¿cuántos países van a participar? 24 países hasta el momento, como 20 en gastronomía y el resto en artesanías. ¿Qué países? A ver, que nos vaya diciendo, que vamos a encontrar. El que yo tengo al honor de ser cónsul, que es el de Rusia, la Federación de Rusia. Alemania, Noruega, España, Ucrania, e incluso hay algo interesante, hay una región de Rusia que es Osetia, que también participa, Cuba, Colombia, Colombia, y algunos más, ¿no? Porque tampoco me acuerdo de todos. Pues Holanda, Suiza, Líbano. Sí, exacto. O sea, muchos países, Uruguay, Uruguay nos va a traer unas carnes, Tailandia. Una diversidad de colores, de sabores, de aromas, de todo. Sí, sí, sí. Cuando se viaja, pues se tiene la oportunidad de conocer la gastronomía del país, pero, pues, esta es una buena oportunidad. A ver qué, los de Alemania, las salchichas, ¿no? Por supuesto, Bradfurt, con su ensalada de papa, la colagria, su pan típico alemán. Mayra, yo creo que el chiste de esta feria no es únicamente mostrar el platillo típico, sino es convivir. Nosotros los consules estamos presentes, este, es un ambiente extraordinario, podemos platicar, la gente viene hacia nosotros a, pues, a preguntarnos por nuestros países, las oportunidades que puede haber, este, digo, ya hablando en temas consulares, este, todas las dudas que podrían tener. Y, pues, básicamente es recibir a la gente, estar en contacto directo con ellos y, pues, es maravilloso, ¿no? ¿El público en general puede participar? ¿Quién quiera ir? ¿Quién quiera ir? Bueno, está abierto para todo tipo de público. Para todo el público. Niños de menores de 12 años no pagan la entrada. Pero lo más importante de todo, Mayra, independientemente de que ya es una tradición por parte de la asociación, lo más interesante para nosotros es que la mayoría o son hijos de inmigrantes o son gente que ha venido de otros países como tu servidor. Y nos han recibido en este país tan hermoso, tan maravilloso, como parte de la familia y así nos sentimos. Y entonces, cada año, estas ferias, nosotros las dedicamos a un evento, un evento de ayuda para gente más necesitada. Este año tenemos la gran suerte, vamos a hacerlo así, y el honor de hacerlo por una casa de asistencia, que se llama El Refugio, donde atienden niñas desde 9 años hasta 13 años maltratadas, violadas y mamás. Entonces, nosotros nos tomamos a la tarea de, junto todos los consulados, con el DIF, platicar con el DIF, ver en qué podíamos trabajar juntos, ver cómo le haríamos el DIF de Guadalajara. Y creemos que este año va a ser espectacular. Por eso también nos encanta que nos des la oportunidad de estar aquí en tu programa, porque es una manera de difundir el querer dar, aunque sea un poquito. Y aparte, como dice la señora cónsul, tienes la oportunidad de degustar platos, Rusia va a traer caviar, tequila, no sé cómo se llaman en castellano, son tipo crepas. Y artesanías, bueno, es que yo les digo algo, hay veces que Alemania en concreto, a las 4 horas y acabó todo. O sea, imagínense, ¿no? A ver, ¿cómo es la dinámica? Yo llego, veo qué es lo que trae cada país, me da nada de gustar poquito, ¿cómo es la dinámica? Un poquito te voy a platicar. Empiezo a las 10 de la mañana para que la gente ya empiece a visitarnos. A las 11 tenemos una pasarela de trajes típicos. De todos los países. De todos los países. Y a las 12 tenemos una ceremonia y pues pasando con la inauguración y pues yo creo que a la 1 más o menos ya empezamos a ofrecer nuestras comidas. Todos estamos cocinando prácticamente ahí. Uno sale satisfecho. No, no, pero aparte no solamente son comidas. ¿Bebidas? No, no, no. También. Las bebidas las dejamos aparte porque eso, pero lo que es también muy importante es que desde la 1 hasta las 8 y media hay espectáculos típicos de los países que participan. Cantantes, artistas, bailables, zamba, pues hasta música clásica, un ensamble. Y cerramos con música típica de México, lógicamente de Jalisco. O sea, la comida también mexicana va a estar presente. Claro, también va a estar presente. Se van a juntar todos estos ingredientes, comida, música, folclor, para que se la pase bien este próximo domingo. 24 en el Centro Internacional de la Amistad. Bien, es una excelente idea también para los que se están metiendo al tema de la cocina, de los negocios, restaurantes, para que chequen también ideas ya internacionales. Igual les podemos, este, recomendar cosas, ¿no? Y asesorar. Llegar hasta convenios con ustedes. Les gusta, por supuesto, la comida mexicana, ¿verdad? Por supuesto. ¿La favorita cuál es? ¿De la mexicana? Ay, las van moladas. Mol, y... No, yo los tacos, cualquier taco. Es taquero. Cualquier taco. Ah, qué bueno. Bueno, nos recuerdan la invitación. Próximo domingo, ¿a qué hora llegamos y dónde? A las 10 de la mañana en el Centro de la Amistad Internacional, que se encuentra sobre Eulogio Párra, muy cerca de López Mateos, donde están las instalaciones del DIF Guadalajara. Bien, gracias por habernos acompañado y que tengan mucho éxito.